de las lluvias y también parte de los estragos que esta misma ha ocasionado, sobre todo cuando hablamos entonces de diferentes calles inundadas y algunos lugares que se han visto seriamente afectados a raíz de esta situación. Observa usted estas imágenes en la ciudad colonial. Allí en Antigua Guatemala las calles permanecen inundadas a consecuencia de tanta contaminación, de tantas personas que tiran tanta basura en las calles. Yo sé que usted tal vez está cansado que nosotros le repitamos esto a cada momento, pero si usted sigue tirando basura en las calles, esto es lo único que va a provocar, que los tragantes colapsen, que los tragantes se tapen y que las calles queden totalmente inundadas. Casi que llega, podríamos mencionar, a la mitad de los vehículos livianos que circulan por ese lugar. La alerta amarilla está justamente situada en este lugar, en Antigua Guatemala, para que usted pueda pues tener el conocimiento exacto. Podríamos mencionar entonces que la Calzada Santa Lucía, allí en Antigua Guatemala, está totalmente colapsada por las aguas, colapsada por las lluvias, las calles inundadas, es lo que podríamos observar. Ha pues dificultado un poco la movilización de algunas personas que intentan moverse en el transporte público, que van caminando, o que desean abordar las diferentes unidades de transporte, porque para cruzarse las calles, ya se imagina usted lo complicado que es cuando las mismas se tornan, pues en este caso, inundadas. Así que pedimos por favor a la población guatemalteca que tengan un poco de paciencia, mientras esta agua y las calles inundadas pueden ceder un poco, aunque las lluvias van a continuar, y también sabemos de que va a ser un poco complicado que las calles puedan estar totalmente libres, que esto nos sirva de ejemplo a todos los guatemaltecos a nivel nacional, a que no debemos seguir tirando basura en las calles, porque nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos, y no solo al país, sino también a nosotros y a nuestro entorno. Hay que ponerse a pensar también qué le vamos a ofrecer a nuestras siguientes generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros niñetos, imagínense cómo estará el planeta en unos años más adelante, si seguimos tirando tanta basura, cómo estarán las calles, si esto representa inundación, imagínese, si usted sigue tirando más basura, cómo estarán en las próximas lluvias, imagínese la magnitud que esto puede representar.